Es imposible que sigan cometiendo este tipo de esclavitud, sucediendo algo cabrón. Y quería aclarar las cosas, quería que me ayuden a difundir este video. Por apoyar a su hija a través de redes sociales, la mamá de Belinda queda muy mal ante los fans de Cristian Odal. Muy pocas personas saben, pero poco a poco se ha dado a conocer. Que fue la mamá de Belinda, la señora Belinda Schull. Una de las principales promotoras del romance entre Belinda y Cristian Odal. Se dice que es la mamá de Belinda, quien le da el visto bueno a las parejas de su hija. Según varios internautas y medios de comunicación, una de las cosas que sí o sí se tienen que cumplir. Es que las parejas de Beli tengan mucho dinero en el banco. Cuando Cristian Odal tuvo sus contratiempos con Belinda y tomaron la decisión de terminar no solo su romance, sino también su compromiso, se empezaron a dar muchos rumores. Los cuales aseguraban que Cristian había terminado con Belinda por cuestiones de dinero. Mientras que otro rumor asegura que la mamá de Belinda le metía mano a la cartera de Cristian Odal, dándole consejos e instrucciones en sus inversiones. En un principio Cristian Odal no veía con malos ojos a su suegra, pero este rápidamente cambió de opinión. Cuando su propia madre, la señora Cristi Odal, le aconsejó que mejor cerrara sus cuentas y ya no le dejara la cartera abierta a esa familia de origen español. No hay dinero, no hay relación con Belinda. Uno de los principales temas que se ha dado a partir de la ruptura es si acaso Belinda le regresará a Cristian Odal ese costosísimo unillo de compromiso. Supuestamente fue la mamá de Belinda quien le aconsejó al intérprete de Zapito que no le regresara esta joya. Y eso evidentemente no cayó en gracia. En la familia de Cristian Odal, supuestamente ellos siempre le mencionaban que eran de origen humilde. Se decía que sus costumbres de pueblo no compaginaban con sus costumbres españolas. Y es que ahora a través de redes sociales una usuaria hizo un comentario algo despectivo en contra de Cristian Odal Rápidamente la mamá de Belinda aplaudió literalmente ese comentario. Una usuaria a través de redes sociales escribió Beli es lo máximo, please que ya no vuelva con el naco de Odal. La señora Belinda Schull respondió a ese comentario con varios emojis de aplausos, lo que dejó entrever que ella está muy de acuerdo con ese comentario. Por esta razón los seguidores de Cristian Odal le piden, le ruegan, le imploran que ahora sí se fije muy bien en quién será su siguiente pareja. Al cantante le están aconsejando que se fije mejor en una chica de pueblo, hija de familia de buenas costumbres, en pocas palabras una niña bien. Por supuesto muchas de nosotras estaríamos más que honradas en que mínimo nos volteara a ver, pero otras personas aseguran que después de haber estado de novio con Belinda, Cristian Odal cambió a mal. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.